Hola, hola, ¿cómo están? Un verdadero placer acompañarles en este fantástico partido, el plato fuerte, lo que todos estábamos esperando. La gran final de la UEFA Champions League, como siempre al lado del grandioso Mario Alberto Kempes. Hoy compartiremos con todos ustedes historia del fútbol. Hoy se enfrenta en Barcelona contra el Olympique de Lyon. Y acá, Fernando, se resume todo. Vamos a disfrutar de un partido muy importante. La gran final de la UEFA Champions League. La poca o mucha experiencia que yo pueda tener, te puedo decir, estoy ansioso. Estas finales son partidos para disfrutarlos. Es un paso para alcanzar la gloria. El Barça iniciará con estas 11 jugadoras. Parabéns un 4-3-3 con lo que tenemos en la cancha, Mario, con un falso 9. Bueno, dejemos que empiece y lo veremos si es falso o juega como pivote ahí. ¡Felicidades! 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 ¡Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento! Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Ah, sí, señor, sí, señores, arranca la final de la Champions! ¡Carpenter! ¡Carpenter! ¡Lindsey Horan! ¡Zara Debritz con el balón! ¡A ver qué destino tiene este ataque! ¡Ahí está la voz Martí! ¡Ahí está la voz Martí! ¡Ahí está la voz Martí! ¡Ha recuperado Mio! ¡Diani! ¡Buena acción defensiva! ¡Alecce Portillas! ¡Kira Walsh! ¡Pelota para Portmatí! ¡Quién lleva la pelota es Lindsay Horan! ¡Ata Eggerberg! ¡Walsh! ¡Alecce Portillas! de la final de la Champions y como lo están festejando bueno, hizo lo que tiene que hacer tampoco era tan difícil si falló un gol de eso es mejor que bueno retirarte, dedicarte a otra cosa entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos ahí está Navot Mati Alexi Puchellas la lleva Patrick y Carro buen servicio en el pase al área estupenda la acción para quedarse con el balón avance y se va a la ataque a ver qué puede hacer ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ahí está Navot Mati y ahí le llega la ayuda Graham con la pelota han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Sara Dabrits va Leone avanza dentro con la pelota pero la defensa retoma la posesión Graham la tiene Itana ahí sigue Graham transporta Bosch por ahí imposible pasar firme esas manos y con lo último evitado que se vaya Dabrits la pelota pasa va y viene siempre en el mismo terreno baja cuidado que la puede llegar a perder se les acaba de escapar la pelota a ver si lo empatan desde el corner formidable tarea del equipo de producción les coloca de nuevo la repe del gol llueve el corner al centro del área gol gol bataron el partido que final emocionante que nos está dejando esta Champions apretarse los cinturones que esto no se define aún ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este salto y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol y la pizarra por ahora uno a uno Liz Sommer Engen Walsh Paredes Aitara Bonmaty ella está aguantando el balón Barcelona tiene algo interesante en mente la lleva Patrick y Jarro buen trabajo de recuperación ahí está la Bonmaty ha recuperado ahora que podrá hacer con la pelota Rúlfe Rúlfe ahí está la Bonmaty ahí está la Bonmaty Patrick y Jarro y Jarro claro propósito de este equipo seguir en ataque a ver si esta jugadora trae una oportunidad a ver si esta jugadora trae una oportunidad con la ventaja esta cosa no creo que sea en el colegio ahorita no esto viene ya de ganar fijate como recibe la pelota gira y ya sabía salía a festejar antes de ir así está la cosa señoras y señores 2 a 1 no le va a quedar mucho este partido le suman un minuto apenas al descanso las jugadoras del Barcelona van rumbo al vestuario local así señoras y señores arranca la final de la Champions es así como comenzamos el segundo tiempo en San Mames funciona la presión cuidado que hay peligro llega cortando bien y recupera Damaris Egurola Sara Dabritz quien lleva la pelota es Lindsey Horan Lee Somer ahora forma de cuidar el balón Egurola y ahí va como el conejito mira sigue y sigue no para no va a empatar ahora gol no va a empatar el partido esto sí que desconcierta a cualquiera qué determinación para que esa pelota terminara en gol para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este el balón de Rolfo, transporta a Walsh, si lo clava lo gana, va y le piga, gol, 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 gol de manera de recuperarse, otra vez están arriba en el marcador. Vemos ahora otra vez una repetición, Fernando Emberá, uno recibe la espalda, hace un giro, espectacular, eso es saber dónde está el arco. 3-2 por el momento y todavía me parece, me parece que veremos más, de que más 30 minutos le quedan el partido. Vanessa Gilles, Damari Segurula tiene la pelota. They can't have it. Lindsay Horan, acá está Lissomer. Damari lo tiene, tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Thiali, buena lectura, verá la otra espada. Patrick Guijarro. Juntillas que tiene los controles. Están pidiendo a Grito que le pegue. Todos pensábamos que era gol, vaya a Cajamón. Corner al corazón del área. Tiro libre, gran oportunidad para Lyon. コraín Pitlín, ¿no? Entre me, fuera a Madra? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! Jägerberg es solo de ataque. Lindsey Horan. Amaco Horan. Cuánta personalidad para aguantar así, pasando la pelota sin desesperarse. Ahí está Rabon Mati. No logra mantener la posición. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado. Claudia Pina. Toca la pelota de Leon y se viene con todo. Acierta, señalando el fuera de juego. Barcelona va a mover el banco. La hace bien. Ahí queda la bocha. Da bridge. Renal. Va el ataque. Busca la igualdad sin ilusión. Le echa. Ata Hegerberg. Da bridge lo tiene. Lo hace, lo tiene que hacer. Enorme recuperación. Quedan ocho minutos por jugarse. Bien decretada la falta. Barça. Se viene el tiro libre ahora para el Fútbol Club Barcelona. El Barça que se prepara para hacer algún cambio. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Lince Horan. Kills. Wendis Renal con el balón. Tamar y Segurrola. Van ese shield. Una necesita para empatar el partido. Se puede venir el empate. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. La referí que quiere que se juegue tres minutos más. Esa pelota se va por el costado y lateral. Se ve una modificación para Lyon. Se está animando para irse arriba. Pero la defensa logra frenar el peligro. Avanza por dentro. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Si el punto final se termina el partido. Son las nuevas campeonas de la Champions. Qué equipazo al armado. Qué momento están viviendo. La verdad, Fernando, que han sido las dueñas del torneo. Es un premio para el gran esfuerzo y una campaña increíble. Por eso yo creo que este es el momento de celebrar y de disfrutar de lo que han conseguido. El gol para el partido. El gol. ¡Liol de Mah Nation! Y el gol para el partido. levantando el trofeo, es el momento más grande, el objetivo definitivo, después de tanto trabajo en llegar acá, subirse hasta este escenario como campeonas, celebrar en la cima de todo. Y realmente Fernando, no podemos decir que nos hicieron un trabajo extraordinario, y por eso el merecimiento de la verdad de esta Champions, fueron las mentores durante todo el torneo. Vamos a decirle para esto, el objetivo está aquí. ¿Cuántos méritos tienen estas jugadoras para quedarse con la UEFA Champions League? Ha valido el empuje desde las tribunas que han recibido permanentemente, imagen de un saludo con su público, con su gente. Y bueno señores, ahora, una vez que ya tienen el trofeo, hay que competirlo. ¿Con quién? Con la tribuna. La sonrisa, van a quedar ahora inmortalizadas ante las cámaras, han sido festejo de las campeonas. Y estos momentos que son muy especiales para los recuerdos futuros. Si no tenéis una foto en este juego, es como si lo hubieras en la manera. Cero de Hickenberg. D&E.